La segunda temporada para la adaptación al anime de Kuroko no Basket ya tiene un nuevo vídeo promocional el cual nos deja ver parte de los protagonistas que enmarcará la secuela, os lo dejamos en la descripción del vídeo. Con el inicio de la Comic Market 84 se ha anunciado una nueva producción anime del estudio ARMS y el director Umetsu Yasuomi, la nueva animación se llama, Gizzard Barristers. Esta saldrá en Japón en 2014. El primer trailer os lo dejamos en la descripción del vídeo. Nagino Asukar es un nuevo proyecto de animación del estudio Powerworks y la revista Dengeki Dayo que se estrenará este otoño. El trailer más reciente os lo dejamos en la descripción del vídeo. Este otoño veremos la nueva producción de los estudios JC Staff y Genko, que nos traen la adaptación al anime de las novelas ligeras Golden Time, escritas por Juyuto Takemiya, autora de las también famosas novelas de Toradora. El primer trailer os lo dejamos en la descripción del vídeo. El sitio oficial del estudio JC Staff ha revelado un vídeo promocional de Little Busters Red Rain, cuya fecha de estreno será en octubre. El trailer, o vídeo promocional, os lo dejamos en la descripción de este. La edición más reciente de la revista Dragon Age, publicó que el manga de Omamori Himari finalizará el día 9 de septiembre y dará fin a este manga que comenzó en el año 2006 y que posteriormente tuvo su adaptación al anime producido por Zexx en el año 2010. El manga Sarariman Exorcist, o Komura Yuki Ono Aiso inició originalmente como un proyecto de un solo capítulo del artista Minoru Sasaki. Y ahora se ha anunciado que dicho One Shot, basado en el universo de Aono Exorcist, tendrá su propia serie con publicaciones seriales a partir del 19 de octubre de este 2013. Se ha anunciado que el manga Sanken Rock estará entrando a su arco final en su próximo capítulo, mismo que saldrá a la venta a partir del 26 de agosto en Japón. Se ha anunciado que el manga Shikatsushi, Yono y Gaku obra de Aki Morino, tendrá una adaptación de un episodio para un drama live action que se emitirá en televisiones japonesas. El estreno de la adaptación tendrá lugar el próximo 29 de septiembre de este 2013 por la señal de Fui y TV. Contará con la actriz Nao Matsushita interpretando el rol de Yuki Kiriyama, en compañía del actor Yu Yu Yokoyama en el personaje de Hajime Inuai. Los gamers de Taiwan que compren el juego Dora Kato, Novitano Suhida y Boken en su versión local, tendrán la oportunidad de participar en un concurso, donde podrán tener una edición limitada de la Nintendo 3DS con el diseño de Doraemon. Lamentablemente dicha consola especial estará limitada a dicha región y se producirán solo 5 unidades, haciéndola una de las más raras en el mundo. Se ha revelado que emitirán un nuevo anime basado en los juegos Pokémon Rojo y Pokémon Verde, este se llama Pokémon, el origen. Comenzará a emitirse a partir del miércoles 2 de octubre de este año, completamente al margen de la serie de Pokémon XE. Todos nos hacemos una pregunta importante al respecto, ¿saldrá hoja en la nueva serie? El trailer os lo dejamos en la descripción del video. Ah, y hablando de Pokémon XE. El sitio oficial de Pokémon en Youtube ha revelado un nuevo trailer del anime. Os lo dejamos en la descripción también. Ah, y hablando de Pokémon XE. Varios vídeos en el sitio oficial de Youtube de Ikatsu, el juego de arcade y el anime tendrán secuela, y ambos empezarán en octubre. Trata de dos protas que irán en la Dream Academy, la Adacenia vecina y rival de la Starlight Academy, Academia en la que Banichibo y sus amigas, que son las protas de la primera temporada. El anime verá la luz el 3 de octubre. También han revelado que la franquicia tendrá un nuevo juego para Nintendo 3DS llamado Ikatsu. Futari no My Princess que se lanzará el 21 de noviembre de este año conmemorando la segunda temporada. El primer trailer os lo dejamos en la descripción del video. Eso fue todo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!